¡Hola amigos y bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Loque Supremo, la ruta número 8 Pokémon X Y amigos, es el penúltimo, es el penúltimo episodio del año Estamos a 28 de Diciembre y como esto es de lunes a viernes, mañana va a ser el último episodio del año aquí en el canal Y también, bueno, también aquí en el canal de este Loque Supremo porque nos mudamos Los videojuegos se mudan hacia otro canal en este universo de Bandle Strange Y ya los estamos dejando, siempre los dejamos en la burbujita, siempre estamos literalmente haciendo spam, pam, 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 pam Por las redes sociales de el nuevo canal que se llama Grita Van Grita y son de puros videojuegos Vamos a empezar el 1 de enero a subir contenido ahí con este Loque Supremo Este Loque Supremo se traslada a ese nuevo canal Así que amigos, estoy emocionadísimo después de ese susto que nos dieron ayer Estamos vivos con Task, Julián, Sergio León, Flamix, Carlos, EC Y si, o y si, es si o y si, se dice y si, no, y si, y si, se tiene que decir si, porque es con zeta, si, 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 como las personas que pizza la llaman pizza, no, es pi, creo que las dos son correctas O sea, si dices pizza o pizza, o sea, no con T, ¿no? Sino como pizza, como que enfatizando la zeta Eres de mi bando, eres de mi bando, pero no entiendo las personas que le quieren agregar la C literalmente Como pic, ¿no? Como picnic Picnic, no, 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 vale, eh, ok, entonces, si la banda transportadora cambió Vale, no puedo pasar para la derecha Eh, ah, caray, si cambió de bando Porque yo la veo igual O maybe No, pensé que me iba a dejar por ahí, pero parece que no Eh, vale, por aquí no puedo pasar Según yo, si la cambié de bando, eh La banda La banda, la banda, la banda, la banda Vale Ok, por aquí no puedo pasar Ojo, eh, que se viene, se puede venir episodio en donde no, no, no podemos resolver el puzzle Eh, vale, tiene que haber una forma de bajar por aquí, ¿no? La forma de bajar es por ahí, pero la, la chica me está absorbando Eh, ok Y si me voy por aquí, por aquí no hay nada Vale, vamos a moverla entonces a la banda transportadora nuevamente Ah, es que creo que se, se desactivó, ¿no? Sí, claro, porque, porque me, por haberme metido a la caseta creo que se desactivó Ok, entonces es por aquí Ahí estamos Y ahora sí era No era obligatoria, eh Creo que no era obligatoria, pero bueno, vamos a reventarla Ya que, ya que Jacqueline, compañero Jacqueline Floid, Floid Mira, hablando de, de Pokémon tipo Hada, ¿no? Que los vencimos el día de ayer bastante facilito Bastante facilito, compañero Vamos a ir con vuelo De el, el pájaro con el peinado inteligente Con el peinado inteligente, amigo Mañana vamos a, a celebrar, ¿no? A hacer el brindis de, de, de agradecimiento Ah, caray, no es tipo planta Es que parece tipo planta, perdón Pero bueno, da igual Es tipo Hada puro, ¿no? Supongo que es tipo Hada puro Floete, Floete Eh, y encima hace brazo pincho que, que no me quita absolutamente nada Eh, y, ¿qué más? Que, que, ah, el brindis, ¿no? Claro, por, por, este, ser el último episodio de Loque Supremo Después de casi 400 episodios aquí en este canal Relacionados a Pokémon Eso no quiere decir que, que en este canal Se vaya en algún momento O sea, que no vayamos en algún momento a retomar, ¿no? El, el tema de Pokémon Primplup Primplup, Primplup Vamos con Sergelón Eh, no quiere decir eso De hecho, Van Lestrange siempre va a seguir siendo Nunca sabes cuál va a ser el siguiente video La filosofía de este canal Ya veremos cuál va a ser la historia propia La filosofía que se cree en los nuevos dos canales extensibles Que son de, de este universo Que es este Grita Van Grita con los juegos Con los gameplays Canal exclusivo de videojuegos Que vamos a empezar otras series también ahí Y nuestro querido, eh, Dimensions Podcast Que Dimensions Podcast tiene sus, eh Va a tener su canal exclusivo también Y vamos a continuar con los podcasts Por si también fuiste en algún momento Que estuviste aquí viendo este Loque Supremo Fan de los podcasts que en este momento eran más activos Pues bueno, van a volver Van a volver, amigo Vale, la moví de aquí, eh Moví a la chica de aquí Así que posiblemente haya No, no se puede pasar por ahí ¿Y esa banda dónde me lleva? Ah, no, 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 no Creo que no, no O sea Es por aquí 100% Para entrar aquí Y aquí que procede Ah, vale Aquí están El presidente este, claro Ojo, eh Que son tres comand... No me digas que es combate triple Por favor Aquí no hay... No vienen con sus cosas Con el combate triple, ¿verdad? Doble podría ser O a lo mejor una por una Pero... Uy, uy, uy Cuidado, esto tiene mala pinta Es que recuerdo Recuerdo de Vietnam Combate triple Cuando lo jugamos por error Y fue por error En el bloque de Pokémon blanco Y ese combate triple Nos reventaron Nos reventaron Vamos, un poco de buena voluntad y elegancia Colabore con el Team Flare Así nos ahorraríamos El tener que transportar Todas las Pokémon Todas las Pokéballs Una a una Personalmente Otra opción Sería pagar una Significante cuota Para hacerse miembro del Team Flare ¿Qué le parecerían 5 millones? Es toda una ganga, ¿no cree? Sinceramente no sé Que tenéis en la mollera Los del Team Flare No pienso apoyar A nadie Cuyo objetivo Sea monopolizar las Pokéballs Déjalo, jefa Es mejor pasar de él Antemos que tienes razón Si este tipejo No quiere entrar en razón Haremos votos Para no volar Por los aires de esta fábrica Vaya, vaya ¿Tenemos intrusos? Menuda desfachatez Agilasónicas Intrusas Sois vosotras Eh, chica Ayúdame, por favor ¿Pero que los presidentes Estos tipos O tales ¿No tienen Pokéballs Para defenderse? O sea, ¿Por qué? Pokéballs sí, ¿verdad? Es una fábrica Pokémon, quiero decir O son súper débiles No entiendo por qué Oh, vamos Señor presidente Tenga un poco de dignidad Mira que es suplicarle A una chiquilla En fin Me temo que tendré que sofocar Este Esta tenue llama De esperanza que albergáis Venga Contra comandante Cuidado con los comandantes Que ya nos ha reventado El pitbull este Cuidado que se crea ya también Cuidado que se crea ya también No, no, sabía, sabía, sabía La esperanza nunca muere Execute Vale Tendremos que enfrentar Las otras dos chicas también Espero que no Espero que no Pues iniciamos perfecto Iniciamos perfecto Porque tenemos el vuelo De mi querido Task El pájaro Del peinado inteligente Y malicioso Bueno, no, no es nada Podrías haber hecho Autodestrucción Por cierto, tengo una duda Autodestrucción Explosión y tal ¿Te alcanza cuando utilizas vuelo? O cuando estás bajo tierra? Creo que no, ¿no? Debería de... Bueno Si estás en el aire A lo mejor sí Pero bajo tierra No debería Vale Zoroark Zoroark es tipo siniestro Seguimos 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 Porque tenemos Mega Cuerno Muy bueno Cuidado, ¿eh? Porque este es... Es un bicho grande Es un bicho grande Y encima lo fallo Perfecto Bomba y man Lo que me gusta Perfecto Lo aguanta bien Task Vamos con Mega Cuerno No me lo vayas a fallar Por favor Porque puede tener algo peligroso Para ti Lo one shotea Golpe crítico Sin el crítico Yo creo que no le mataba Sin el crítico Yo creo que no le mataba Pero bueno 1400 Ahora sí ya está Empezando a pesar, ¿eh? Como si fuera la edad Ya está pesando a pesar Que suben Se tardan más en subir de nivel Se tardan mucho más En subir de nivel O al menos se me ha dado Cuenta yo, ¿no? Bueno ¿Se vendrá pelea contra los dos? No creo, ¿no? Porque esta es la importante Ya la derrotamos Cállate, chica No hace falta ponerse así Y menos para ayudar A un presidentucho De tres al cuarto Oh, el bateo enlucido Pero bien, ¿eh? Pero tranquila Que ya nos ocupamos Nosotras para variar Vayamos las dos por ella Así tendremos Más posibilidades de ganar Ah, vale Va a ser combate con K Sabía Se ve Tenía pinta que yo Hacer un dos contra dos Quitaoslo de la cabeza Siento llegar tarde Vaya ¿Otro más? Bueno Al fin y al cabo ¿Qué más da? Uno... ¿Qué dos? Solo son unos críos Nosotros, en cambio Formamos un equipo invencible Nos haremos con la victoria No se dan bien los cálculos Y vosotros se hacen llamar Científicas ¿Te parece bien que luchemos juntos? ¿Vecina? No Yo puedo... No, te creas Vamos, vamos Sí, sí Ayúdame, por favor Pues vamos Venga Uno de los últimos combates Contra el Team Flare Seguramente comandantes Porque falta el combate Contra Lysol Lysol Spiritom Y Ferrothor Buen combo, eh Buen combo Y digo, buen combo para competitivo Aquí no es como Alola Que se bajan los FPS en combates dobles ¿O sí? Sí Sí, también se bajan un poquito Pero creo que en Alola Le vamos a sufrir con los combates dobles Porque van malísimos O no sé si ya arreglaron eso En los emuladores Pero bueno, da igual Vale, vamos a sacar Me da miedo sacar a Flamix Pero es que Flamix One-shotearía ese Ferrothorn 100% 100% 100% Vale Espero no equivocarme Tenemos 19 vidas No quiero cerrar con menos de eso El año Vamos Flamix Venga Por favor, por favor, por favor No me hagas nada Tipo Vale, defensa férrea de Hitmonlee Podrías haber atacado Mijo De verdad Eso se le hubiera agradecido más No que pensaras en ti mismo Reflejo Vale Ok, aumenta la defensa Aún así creo que no lo va a aguantar el voto fuego, eh Vendetta ¿Para quién? Para mí Claro Como tiene que ser Vale Me quita menos de lo que esperaba Voto fuego Tenemos las gafas elegidas Hay que tener eso en cuenta Somos más rápidos que todos Perfecto Y esto lo one shot Fácil Fácilísimo Ah, claro Es que va por lo especial Dije Lo mismo con el reflejo Lo mismo con el reflejo Pero no De chiste Guardia baja Vale Eres listísimo Mi querido vecino Cerros Ah Nadie podrá huir Iba a cambiar, eh Pero bueno Tenemos las gafas Tenemos las gafas elegidas ¿Verdad? Ah, no Parece que no Bueno Rayo carga Probemos rayo carga Entonces No le quita nada No le quita nada Pero bueno Al menos le sube el ataque especial Himoli Es un cono Literalmente No está haciendo nada Así que esto es uno contra uno Y espíritu Ah, vale Para Him Ah, vale Disparo espejo Yo pensé Por un momento pensé Que manto espejo Dije Madre mía Ya van a empezar Con esos temas Vale Vamos con voto fuego Lo retira Himoli Bueno, Himoli No hizo nada Es que no tenía nada Para atacarlo Seguramente tenía solamente Ataques tipo lucha Y saca otro Pokémon De tipo lucha Madre mía Madre mía Calma De verdad Ya veo por qué Pierdes contra mí Atracción Vale Menos mal Y encima Viene el El Este El Súper fuerte Este Súper tronado A enamorarse Caray No me jodas Bueno Da igual Flamix Mira quién no confiaba En Flamix Todos confiábamos En este fuego Todos confiábamos Perfectamente en Flamix Muy bien Se ventiló a todos A los dos Con el voto fuego Qué rabia Soy un auténtico fracaso Pero uno no puede mejorar Por encima Begonia y tal Bueno Dupla Dupla Yo no diría Duodinámico Con el vecino Literalmente Fuimos nosotros Los que hicimos todo Pero bueno Qué chasco más de gordo Hemos perdido como dos partillas Bueno Basta ya Hemos robado Todas las Pokéballs Superballs Y Ultraballs Que queríamos Así que Hora de marcharnos Bueno Prezi Un regalito ¿No? Un regalito Me habéis salvado Gracias 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 Sois unos Centrados formidables Y más aún Por ser tan jóvenes Tomad Os habéis ganado Un premio No me vayas a dar Por favor Pokéballs Porque estamos En una fábrica De Pokéballs Si me vas a dar Pokéballs Dame una Master De perdido Puedes escoger Entre una Master Ball O una Max Bueno ¿Qué prefieres? Una Master Bueno Bueno Evidentemente amigo Evidentemente mío Una Master Por si se viene El tema del legendario Capturarlo Y Ah Bueno Las dos cosas Vale Te sobra el dinero Perfecto A mí también compañero Bueno A Bani Sé que vosotros Sabréis darles Buen uso No como esos Villanos del Team Flare Si os digo la verdad No tengo la más remota idea Para que sirve La Maxi Pepita Esta Esos canarias del Team Flare ¿Qué pretenden Conseguir robando Todas las Pokéballs? La Maxi Pepita Amigo Es para vender Solamente De hecho Creo ¿No? Si puede venderse Muy cara Y tenemos La Master Ball Que parece que este Tipo la regala Por la cara Pero por la cara Como tal Había por cierto Creo que un objeto De este lado O ya lo capturamos El objeto Que no queríamos ir Porque había una pelea Dije Cuando ya Derrotemos A todos Pues voy por el objeto ¿No? ¿Dónde está? Está por aquí Creo que está por acá Aquí Aquí está Mira Vamos a ver si valía la pena Maya Ball No valía la pena Y va Doc ¿No? Esto parece estar hecho Aposta con el Con este lugar Porque esto es una fábrica De Poké Balls ¿No? Y justamente Nos acaban de dar Dos bolas Dos balls Que son la Maya Y la Y la Master Ball Bueno vámonos de aquí Por favor Que ya esta cancioncita Me tiene un poquito harto No es un temazo La verdad Oye ¿Crees que ahora Podríamos echar un vistazo Dentro? Que por cierto Siempre Pokémon tiene temazos Pero es la primera vez Que digo uno Que no me gusta mucho Este temazo No me gusta mucho Imposible Ahora no es momento Aún tienen que arreglar El desaguisado Que ha provocado El Team Flare El Team Flare Me suena de algo ¿Te refieres a esos tipos De traje rojo? Por cierto ¿Cómo? ¿Se escaparon? ¿Qué les hizo El Team Flare Que se estaba Persiguiendo A estos dos tipos Que no entraron Y Torbato también Los fue a salvar No sé qué pasó con ellos Eso es Torbato Resulta que el Team Flare Digo perdón Benigno Es que me confundo Con los nombres de esos dos ¿Qué? ¿Qué han robado Los Pokéballs a la gente? Es terrible La verdad es que parecen Con los tipos Con los que es mejor No mezclarse Ah sí Estrobato Esos tipos del Team Flare No son trigo limpio Así que es mejor Tener cuidado ¿Qué hacemos ahora? Según veo en el mapa La ciudad más cercana Es Pueblo Fresco Pues vámonos frescos Para allá amigos Vámonos fresco Vámonos recio Calmitos Sois geniales Lady Viles Dan mil vueltas A sus de rojo Pero andaos con cuidado ¿Vale? Nos vemos Me encanta Chana La verdad Muy buena onda Gracias a ti Nadie ha resultado herido Pero si siempre estoy Dependiendo de ti ¿Qué sentido tiene este viaje? Bueno tranquilo amigo No te enchiles No vas a nada Lloviendo Otra vez lloviendo ¿Quién? Lyson Ah no Especial informativo De última hora Hace escasos momentos La fábrica de Pokéballs Situada a las afueras De la ciudad romántica Ha sido tomada Por un misterioso grupo Por el momento Se desconoce la identidad De los atacantes Pero el incidente No parece haber afectado La venta de Pokéballs Y no nos dan el crédito No nos dan el crédito Lo hemos resuelto nosotros Nadie nos ha ayudado Dos críos Lo han resuelto Han detenido A una Banda criminal Iba a decir Detubido Detubido Cuando decía Como era niño Madre mía Bueno Vámonos Ciudad romántis La verdad Buen Buen tramo Iba a decir Buen evento ¿Qué hace este El team player aquí? Este uniforme rojo No es que sea lo mejor Para correr Así que no hay quien nos pille Mira a mí que el jefe Se va a poner un Vale Pensé que me ibas a dar algo O algo así Que te ibas a Reivindicar compañero A redimir Como villano Pocos villanos Los que se redimien ¿No? Vale Ya podemos pasar Para la derecha Y eso es De Igneveca Nuevo Pokémon De ruta Amigos Nuevo Pokémon De ruta Que ahora tenemos Una máster Que evidentemente Creo que tenemos Dos ¿No? Tenemos dos máster Una ya la vamos a dejar Para el legendario Que va a ser Cherneas Cherneas Unos Pokémon legendarios Más bellos A mi parecer Este Y la otra Lo vamos a dejar Para el último Pokémon De ruta Que haya en la calle Victoria O en la última ruta Que nos encontremos ¿No? Ruta 15 Esto es un temazo Esto si es un temazo Lo había escuchado Cuando Por primera vez Cuando utilicé Bueno cuando hice el video A ver si lo dejo A ver si me acuerdo No creo ¿Verdad? Pero si lo dejo por aquí O si no solamente busquen Van Lestrange Las mejores canciones O top 20 canciones De Pokémon Este es uno de ellos Es un temazo Impresionante Súbele mijo Súbele Bueno Se puede subir más Pero en este momento No alcanzo La bocina ¿No? Como tal Para que lo escuchen Por fuera también Es un temazo Es un temazo impresionante Vale se viene amigos Se viene Se viene entonces Nos venimos con Ay no me jodas Con una pelea Con una pelea No consentida Así que cuidado Esto Esto puede ser peligroso Es un Ranger Y se llama como yo Tocayo Tocayo Es un vidril Vale Cuidado que Este entrenador Puede ser bastante bueno No sé por qué Me da la ligera sensación De que puede ser bastante bueno Hubiera sido mejor Rocafilada Me acabo de dar cuenta Porque es por 4 Pero bueno Con vuelo tenemos Con un vuelo tiene ¿No? Mata Sí Mata inclusive A toda la familia Del vidril Mata a la abeja reina Si quieres 1486 puntos de experiencia Klefki Klefki es el No recuerdo quién es Es el llavero ¿No? Bueno Me suena que es tipo acero Es como el que es pequeñito ¿No? Que es de tipo acero ¿Es el llavero? Es que lo confundo con confi ¿Sabes? Que también son Sí es el llavero Aquí está Vale perfecto Es tipo acero entonces Aunque creo que es acero ada Entonces es un por 4 No sé si era por 4 Pero mataba a 5000 llaveros A toda la llave encima A todas las cerrajerías ¿Sabes? Literalmente Vale Bueno En este Este Iván del multiverso No era tan fuerte Vale Vamos a cerrar entonces Con el Pokémon de ruta Claro que sí Porque se viene Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos Que un Gliscor Rey 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 Nuevamente No me jodas No me lo van a creer A ver Ya le pusimos Es que no recuerdo A qué Pokémon No recuerdo los Pokémon Que tenemos en el PC Sus motes No recuerdo los últimos Motes de los Pokémon Pero Rey hace poco Hice un comentario Que estaba volviendo A ver el loke Y Y no sé si ponerle Rey Ahora también A Gliscor En honor Claro En honor a ese Gliscor Pero creo que ya le pusimos Rey a otro No recuerdo Bueno primero Vamos a atraparlo Primero lo primero ¿No? Primero lo primero Vamos con vuelo Vamos poco a poco con vuelo Los dos somos voladores Nos entendemos De hecho ya vimos un Gliscor hace poco También Con el Team Flayer Y no pegaba mucho No pegaba mucho Así que yo creo que Vale Latigazo Bueno Latigazo Esto puede ser interesante Esto puede ser interesante Aunque bueno Ya tenemos Para tipo planta Sergio León Es el top 1 No le hagas crítico Por favor Justo Justo Le hizo maximum damage Porque le quitó Más que antes Y ahora sí Y ahora sí Se debería atrapar 100% Con una Ultra Ball Lo podría incluso dormir Con Sergio León Pero Campanacura Que hacía Campanacura ¿Eso no curaba Los aliados o algo Por el estilo? Bueno vamos a atacar A Sergio León Para hacer la espora Porque Llega un punto En el que a partir del 40 Los Pokémon Son un poquito pesados De atraparse Así que Mejor Asegurarse Con Tiene Terra Temblor Es bueno Es bueno Porque no tengo Ningún ataque Tipo tierra Por lo que me acabo De acordar Encima baja la velocidad Para combates dobles Es brutal Vamos a Tirar de Spor Aquí Spor Me va a hacer Un latigazo Seguramente No Campanacura Vale Sí Campanacura ¿Hervívoro? ¿Cómo? O sea Si tienes La habilidad de herbívoro No te pueden Dormir Con Somnífero Ni con Silbato Ni con Tal Cuidado Encima se sube No sé que se subió Tiene Tiene herbívoro No es mala A ver No es que me vayan A atacar Con tipo planta Soy tipo tierra Digo Sería tipo tierra Gliscor Es tipo tierra volador Pero también es volador ¿Sabes? Y no creo que me ataque Con tipo planta Aún así Si me atacan Con tipo planta Y me subo el ataque Ay Gliscor De verdad Pesadísimo ¿Por qué siempre Los Pokémon Cuando estamos Literalmente En el último La última fracción De video Siempre se ponen Pesados Vale Masterbolt No Aquí no nos desesperamos Aquí tenemos Bastante paciencia Bastante paciencia Amigos Tenemos hasta Podemos esperar Hasta 2024 Para atraparte Compañero Literalmente Latigazo Vamos a ver Cuanto pega esto Uy Pega duro Pega duro Me quito mal De lo que esperaba La verdad Amigo Me estás Haciendo perder Mucho dinero En Ultra Bones Por favor Estás a un PS Casi Uno Dos Tres Venga Por favor Se tardó bastante ¿No? Se tardó mucho más Que no sé Si serán los FPS O que será Pero bueno Está atrapado Compañeros Por fin Vaya turra Que nos dio ¿No? Al final Vale 112 de ataque físico Task Sube a nivel 44 Quiere aprender Bomba Huevo No La verdad Es que Task Tiene muy buenos ataques Vamos a conservarlos Y ojo Que si ya subió A nivel 44 Carlos Ya está nada De evolucionar También No sé A quien podría sustituir Posiblemente a Task Que Gliscor Pueda sustituir a Task Pero bueno En honor En honor A su A su gran actuación Vamos a ponerle Rai Ahora sí Y si el otro Pokémon Y si a otro Pokémon Le pusimos Rai Le vamos a poner Otro mote Al azar ¿No? Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí De momento Ya lo saben Amigos Recuerden que este fue El penúltimo episodio De este año Y aquí En Van Lestrange Para continuar La serie de Locos Supremo Y digo esto Cada rato Porque no quiero Que se me pierdan Temazo Temazo No quiero que se me pierdan De que ya Se queden aquí En Van Lestrange Y vayan a decir ¿Por qué ya no se subió Ningún episodio? No Sí vamos a seguir Continuando De lunes a viernes A partir del 2024 Pero ahora En Grita Van Grita Les estaré dejando También la captura Del nuevo canal Por aquí Y ahí nos veremos Ahí nos veremos Creando amigos Juntos Una nueva historia Y continuando Esta En el 2024 Bueno Todavía me despido Mañana aquí En Van Lestrange Yo soy Van Y nos vemos mañana Con el último episodio Caray que nostalgia Chao 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 Chao